¿Por qué? ¿Por la maldita ven en el cuello de tu viejo o por tu maldita carrera? ¡Me demoré mucho, Mohamed Ali! Seguramente está en el restaurante, nos tomamos de la mano y le decimos que nos amamos. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Por la maldita ven en el cuello de tu viejo o por tu maldita carrera? Sí, pero terminó mal. Háblame de lo importante. Elés y de guine. Mi hermano me dijo que esto tenía que quedar en secreto. Yo pensé que tú lo sabías, que la flaca te lo había contado. No, nada. O sea, no lo sé con lujo de detalles, pero... Ahí te voy. Discúlpeme, señor Jeque. ¡Su nombre es Mohamed Ali, bestia salvaje! Le pido perdón, Mohamed Ali, bestia salvaje. Y crees muy gracioso, ¿no? Perdóname, Charo, pero es que no soporto la idea de perderte. Si no me tienes. Si no te caes. O traje300. ¿Algo? Gracias.